Bienvenidos, soy Zoe y les traigo una receta maravillosa. Un postre delicioso, sin azúcar, sin harinas, sin horno y bajas calorías. Es un postre lleno de sabor, muy nutritivo y saludable. Es una gran alternativa para saborear algo rico sin culpas. Además, se prepara de forma muy fácil y rápida. Quédense hasta el final de este video, que les cuento cómo pueden ganarse una suscripción gratuita para el buscador de recetas. ¿Qué les parece si comenzamos? La cocina de Zoe. En el vaso de la licuadora colocamos una taza y un tercio de avena en hojuelas, que equivale aproximadamente a una taza de harina de avena. Y vamos a procesar hasta moer la avena. Recuerden que al final del video tienen todos los ingredientes con sus cantidades. La colocamos en un recipiente. Agregamos media taza de agua. Y mezclamos hasta integrar. Y vamos a dejar reposar por aproximadamente unas 8 horas, para aprovechar al máximo todos sus nutrientes y facilitar el proceso digestivo. Pueden encontrar más información en mi página web. En el caso que no tengan tiempo de remojarla, la pueden dejar hidratar mientras preparan el resto de los ingredientes. Vamos a utilizar dos manzanas. Las pelamos. Y las vamos a cortar en cuadrados de aproximadamente un centímetro. O podemos darle la forma que nos guste. Antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal, pinchando la campanita de las notificaciones, para enterarte de las recetas nuevas. Compartas este video y no te olvides de darle me gusta. Agregamos un chorrito de limón. Mezclamos bien. Agregamos media cucharada de stevia. Y reservamos un minuto. En una bolsita o sobre papel film, agregamos un puñado de nueces. Las envolvemos y vamos a triturarlas con la ayuda del palo de amasar. Agregamos las nueces al recipiente con las manzanas. Mezclamos. Agregamos 5 cucharadas de jugo de naranja. Y mezclamos. Por último, agregamos una cucharada de maicena o fécula de maíz a un tercio de taza de jugo de naranja, que equivale aproximadamente a unas 15 cucharadas. Y mezclamos bien hasta integrar. Y reservamos. En una sartén, agregamos las manzanas con las nueces. Agregamos una cucharadita de canela. Mezclamos. Y dejamos cocinar tapado por aproximadamente unos 10 minutos a fuego bajo, hasta que el líquido se consuma y las manzanas estén más tiernas. Transcurrido este tiempo, agregamos el jugo de naranja con la maicena y mezclamos continuamente hasta que la preparación espese y se ponga cremosa. Si querés ver otras recetas con avena y manzana, podés entrar a mi buscador inteligente, seleccionar los ingredientes y encontrar rápidamente las recetas más deliciosas como esta tarta de manzana y avena y este pastel de manzana y pera sensacional. Y retiramos del fuego. Colocamos la preparación en un recipiente y vamos a dejar enfriar mientras preparamos la masa. En un recipiente, agregamos la avena que dejamos reposar previamente, la cual va a estar pastosa y pegajosa. Agregamos 2 cucharadas de aceite, agregamos 2 cucharadas de stevia, 1 cucharada de polvo de hornear, ralladura de un limón y mezclamos un poquito para integrar. Agregamos 2 huevos. Mezclamos con una cuchara y luego vamos a batir hasta formar una crema uniforme. Si querés participar en el sorteo de la suscripción gratuita al buscador de recetas con acceso a todo el contenido, inscribite en mi newsletter dejando tus datos y en mi próximo video te cuento quién es el ganador. En una sartén caliente a fuego bien bajito, agregamos unas gotitas de aceite y distribuimos. Agregamos la mitad de la preparación. Distribuimos por toda la sartén y dejamos cocinar tapado por aproximadamente unos 8 a 10 minutos, hasta que se cocine. Es importante utilizar el fuego lo más bajito posible y la hornalla más pequeña de la cocina. Con la ayuda de un plato, aceitado previamente, le damos la vuelta y dejamos cocinar por unos 5 minutos más. Y retiramos del fuego. De igual forma, cocinamos la otra mitad de la preparación. Una vez que tenemos listas las dos masas, sobre una de ellas, colocamos el relleno de manzanas y nueces. Distribuimos por toda la base. Y colocamos la otra tapa por encima. Por último, espolvoreamos cacao amargo sobre la superficie. Y podemos rallar chocolate sin azúcar. La combinación con las manzanas y las nueces será increíble. Ya está listo este postre maravilloso. Es una delicia saludable y nutritiva. Así que pueden saborearlo sin culpas. Espero que disfruten esta receta y la hagan en casa. Gracias a todos los que comentan, ven y se suscriben tanto al canal como a mi sitio web. Les mando un abrazo virtual gigante. Recuerden que los leo a todos y de a poco voy respondiendo a sus consultas. Nos encontramos en la próxima receta. Nos vemos. Dale me gusta. Suscribete, por favor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!